¿Cómo se diseña la Argentina del mañana? Bienvenidos a la búsqueda de nuestra mejor versión. Bienvenidos a Futuros. Vamos a escuchar a quienes están desarrollando experiencias, proyectos e iniciativas que hoy definen la Argentina del mañana. Si después de dos años seguís haciendo las cosas como antes, las tenés que cambiar. Ahora se está hablando mucho de que no sea la persona la que se tiene que adaptar al trabajo, sino el trabajo a la persona. El metaverso es la plataforma de la próxima generación. Lo que nos permite el gaming es ir justamente eso, de la vida virtual a la vida real y cómo testeamos y acercamos mejores opciones para nuestros clientes. En las empresas tecnológicas lo que más importa es el equipo. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad que nos da la tecnología y esta hibridez? Vamos a conocer a personas que son clave en el crecimiento y desarrollo de múltiples aspectos. Son líderes que buscan reformular la manera en que trabajan y producen para resolver mejor nuestros desafíos cotidianos. ¿Cómo nos movemos en la ciudad de una manera más sustentable? ¿Cómo nos alimentamos mejor? ¿De qué forma interactuamos con las pantallas? Los visitamos con una pregunta muy concreta. ¿Qué es hoy innovar? ¿Cuál es tu definición personal de lo que es innovar? Para mí la innovación es esa búsqueda constante de diferentes soluciones, diferentes formas de resolver problemas que en definitiva generen un valor. Un valor tan amplio como un valor para el mundo, para clientes, para nosotros mismos. Esa constante búsqueda de diferentes formas y más eficientes de resolver esos problemas. Con más diversidad hay más innovación. Ahí hablamos no solo de género, ¿no? Hablamos de género, de edad, de nivel socioeconómico, de nacionalidad, de religión. Cuando uno está desarrollando tecnología, desarrolla tecnología para toda la población. No se puede pensar y concebir un producto desde un tipo solo de mente para los millones de personas que habitan en nuestro planeta. Para mí la innovación tiene que ser llevada a la acción, pero cuando la implementas tiene que generar un impacto positivo en ese entorno, en ese ecosistema, en esa sociedad donde uno lo implementa, ¿no? Al innovador el no lo potencia o la potencia para crear una respuesta mejor, para pensar disruptivamente cómo cambiar una industria o un problema. Y a veces, y ahí me meto un poco en la filosofía, para cambiar algo que está muy encausado, hay que cambiar el punto de perspectiva. Y creo que los grandes innovadores son personas que han logrado repensar industrias desde afuera o desde adentro, pero cambiando el lente. Toda empresa que tiene un equipo de innovación no innova. Entonces, me parece que no podés tener al equipo de innovación, al vicepresidente de innovación, al jefe de innovación. Me parece que eso es, en cierta manera, justamente la no innovación. A mí me gusta la frase de alguien que me dijo, si después de dos años seguís haciendo las cosas como antes, las tenés que cambiar. La música es una muestra fidedigna de cómo la innovación atravesó nuestras vidas, comportamientos y hábitos a lo largo del tiempo. El tocadiscos, luego el Walkman en los 80 y los reproductores MP3 fueron protagonistas de esta revolución musical. En los últimos años, plataformas como Spotify o Apple Music han transformado la industria, democratizando el acceso de productores y artistas para darle masividad a sus obras. Por ejemplo, Bizarrap, el artista argentino que lidera el ranking mundial de reproducciones. Para entender cómo ha sido transitar este proceso, visitamos LaserDisc. Desde su planta en Buenos Aires, han vuelto a fabricar y exportar vinilos que por su calidad y fidelidad son demandados a nivel mundial. ¿Por dónde pasa la innovación para una empresa que empezó fabricando los discos, dejó de hacerlo y que hoy, en 2022, vuelve a hacerlos de manera masiva? La innovación pasa en darle, realzar el valor nuevamente de la mano de obra. Volver a capacitar a la gente, volver a tener todo lo que hace, la función de todos los tactos, todos los gustos de la gente, valorizar cada producto es muy importante. Y nosotros lo hemos logrado a través de 30 años, de darle al cliente la mejor calidad y la mejor firmeza en nuestro producto. Toda la transformación del mundo y de nuestras vidas está hoy atravesada por la revolución digital. El mundo del trabajo, el comercio, el descanso y hasta el entretenimiento están siendo transformados por esta revolución. En la llamada economía del conocimiento, nuestro país tiene un gran presente, pero también una enorme oportunidad. ¿Qué significa para estos líderes la innovación tecnológica y el potencial del mundo digital? A diferencia de muchos, y lo ves por el número de unicornios que tiene la Argentina comparado con otros países de la región, nosotros fuimos pioneros en la economía de la internet allá por los fines de los 90. Eso nos da una ventaja comparativa. Tenemos muy buen talento, una gran calidad de vida y muchos lugares dentro de nuestro país, no solo Buenos Aires, donde la gente puede vivir, desarrollar y exportar. Entonces yo creo que básicamente hacia el siglo XXI nosotros tenemos la gran oportunidad de complementar áreas donde ya somos históricamente competitivos, como el agro y también la energía, donde tenemos que ser exportadores netos de energía con la economía del conocimiento. La pandemia obviamente fue un gran catalizador y estamos en medio de esa revolución digital que hace que tengas un consumidor donde la tecnología lo atraviesa en distintos aspectos de su vida. Es un consumidor que la tecnología lo empoderó, pero es un consumidor que cambió a través de la tecnología y por la tecnología la forma en que trabaja, la forma en que se retiene, la forma en que se educa, la forma en que compra. Si está mucho más habituado a comprar online, hoy 4 de cada 10 transacciones que se hacen con la tarjeta son online, antes la pandemia apenas 2 y muchas de esas 4 las hicieron por primera vez durante la pandemia. O sea, hay gente que no compraba online por miedo, por recelo, por lo que sea y se animó, la pandemia lo obligó y también cambió la forma en que paga. Entonces los pagos digitales son una forma de pagar a través ya sea de una billetera, a través de cualquiera de los dispositivos conectados que hoy tenemos que puede ser un reloj, pronto van a ser los autos, las heladeras, los lavarropas. Son nuevas formas que llegaron y empiezan a quedarse y el consumidor está adoptando. Nosotros somos una compañía esencialmente de innovación, pero la innovación no se da solamente en los productos que innovamos. Cuando vos tenés esta transformación digital en las fábricas, la transformación digital que hay es tremendo. El uso de la inteligencia artificial, de los sensores en, por ejemplo, en el armado de los productos, para poder usar exactamente la composición que necesitas o el gas exacto para no desperdiciar gas, por un tema de costos, pero también por un tema de sustentabilidad, con sensores que te pueden determinar en función de las temperaturas y de las humedades cuánto requerís de cada cosa exactamente y entender en función de la historia de los datos cuál es la mejor mezcla de acuerdo a las características del ambiente. Es fantástico, ¿no? O la innovación en cosas de tecnología. Fíjate cómo vos podés ser sustentable también generando ahorros para la compañía que también se pueden traducir en mejores costos y precios para el consumidor o valor agregado al consumidor. El tamaño de transformación que está viviendo la industria automotriz, nosotros nos gusta decir que es la transformación más grande de los últimos 100 años. Nosotros estamos acostumbrados, o por lo menos la gente de mi edad, a que vos sos dueño de un auto hoy hay mucha gente que no quiere tener un auto. Entonces el modelo de uso, de ownership de un auto es muy distinto. Entonces eso nos obliga a empresas terminales como la nuestra a salir con aplicaciones, con modelos o con proposiciones de negocio donde hay una car sharing, por ejemplo, donde cada uno alquila un auto como si fuera voy a ver una película. Lo alquilo porque lo necesito el sábado de tal hora a tal hora, lo alquilo a ese momento y después lo devuelvo. Hoy encontramos experiencias o servicios dentro del metaverso que estén funcionando, creando valor o construyendo. Yo creo que es una oportunidad y que está en expansión. Hoy por hoy el metaverso, tenemos que, primero, el metaverso es, hoy por hoy son juegos, más que nada están los Fortnite o los Roblox y hay todas las nuevas generaciones o muchísima cantidad de chicos y chicas de las nuevas generaciones están en los distintos metaversos que hay hoy. Lo que nos plantea acá es que a futuro vamos a tener más personas que se van a ir metiendo también en estos mundos y en otros mundos que se vayan creando y van a empezar a buscar que haya más experiencias también ahí. Así que eso para las organizaciones, para las empresas, para las universidades, para el gobierno, plantea interrogantes y oportunidades. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quiero, por ejemplo, marcas de ropa, como hay algunas que están haciendo, vender mi ropa en el metaverso o adaptarlo al metaverso? Si soy un banco, ¿quiero poner un banco digital y empezar a que la gente pueda ir al banco mientras está en ese mundo virtual? Todas esas preguntas son las que hoy por hoy se están pensando y empezando a preguntar y abren un abanico inmenso de oportunidades porque a medida que vos vas generando nuevas conexiones y nuevas experiencias se van abriendo más puertas y bueno, el futuro nos dirá. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿todo bien? Y bienvenida a la Fundación Argentina de Nanotecnología. ¡Qué hermoso edificio! ¿Qué hacen acá? Bueno, acá estamos incubados nosotros, la empresa Mirai 3D y nos dedicamos a hacer modelos de planificación quirúrgica y simuladores para entrenamiento médico. ¿Cómo se hace? Bueno, usamos la impresión 3D como base y te puedo mostrar si querés. Me encantaría. Bueno, vamos. Te sigo. Ahora se está imprimiendo una parte muy importante de uno de nuestros simuladores y acá es donde se hace el desarrollo y la fabricación. ¿Un simulador de qué es esto? Esta es una parte de un simulador para entrenar cirugía prostática que el mismo justo ahora, la semana que viene, vamos a estar haciendo un curso de eso. Así que estamos muy contentos. Lo que estamos viendo aquí simula qué parte del cuerpo, por ejemplo. Bien, esto por ejemplo es la parte del pubis, el hueso, que para que sea una referencia, está bueno lo que hacemos porque hay que saber de anatomía, pero cerca del pubis, o sea, recubierto con el pubis es donde se puede encontrar a la próstata y a la vejiga. Entonces, queremos recrear toda la situación para que cuando lleguen a la cirugía sea lo más realista posible y puedan practicar sobre el simulador. Esa sería la parte de hueso. Pero, ¿y la parte blanda, por ejemplo, la tenés acá? Sí. ¿Es eso que estamos viendo aquí? Por ejemplo, este es el simulador terminado en donde acá está el pubis, esta es una base que sirve para guiarnos, digamos. Esta sería la vejiga y dentro de toda la grasa está la próstata. Nosotros lo que logramos es replicar cada tejido. ¿Y qué devolución tienen por parte de los médicos, de los cirujanos, que son los que después utilizan estos modelos? La realidad es que están todos muy contentos. Lo que les brinda es una oportunidad más para mejorar antes de entrar al quirófano. No existe un futuro. Existen muchos futuros posibles y será el resultado no solo de lo que hagamos, sino también de los que esperemos y de nuestra visión. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la Argentina del mañana que vemos y esperamos? Gabriela, para terminar te voy a invitar a un juego. Estos binoculares en realidad son una máquina del tiempo y si uno mira puede ver cómo va a ser la Argentina o cómo a uno le gustaría que fuese la Argentina de acá 15, 20, 25 años. Te invito a que mires y nos cuentes qué ves. A ver, ¿qué veo? Veo, veo esperanza. Entonces vamos a empezar a ver lo positivo que me mostraban los binoculares. Primero tengo que decir, no puedo dejar de decir que veo un mundo y una Argentina sin efectivo. Sería donde ya no usamos más cash y usamos pagos digitales, pero eso es desde la micro. ¿Qué veo? Veo, me deja ver una Argentina que se destaca por la calidez humana de su gente, por su educación, por su creatividad, porque ha logrado que Pensar Diferente sea un activo que la posicionó en el mundo como un gran exportador de innovación y de tecnología en las industrias donde se destaca y que pudo abrirse al mundo para lograrlo. Lo que más deseo ver es una Argentina que crezca más, porque todos los conflictos distribucionales se resuelven con crecimiento, especialmente cuando demográficamente tenemos una gran oportunidad hacia adelante todavía. Creo una Argentina que sea líder de economía del conocimiento, no solo de la región, sino del mundo, exportando servicios desde acá para todos. y también una Argentina líder en energías renovables. Tenemos una gran oportunidad, gracias a nuestro suelo, de no solamente ser líderes en gas y petróleo, como podemos ser, pero también en energías renovables como eólica, como solar y como el litio, clave para la electrificación del mundo. Lo podemos hacer desde acá y lo necesitamos hacer desde acá. Y seguimos con el poder de darle de comer al mundo. Entonces, con esas tres cosas, yo creo que hacemos una Argentina más pujante y mucho más justa, que crezca más y triunfe como democracia. ¿Qué veo en Argentina en 20, 25 años? Veo una Argentina dinámica, integrada al mundo, confirmando ese potencial que tenemos, que siempre tuvimos, con mucha educación, con integración para todo el mundo, con trabajo. Eso es lo que veo. Tenemos un potencial enorme desde siempre, que por algún motivo u otro no hemos llegado y veo mucha oportunidad para Argentina. Me gustaría ver una Argentina más inclusiva, con más igualdad de oportunidades para todos. Me gustaría ver una Argentina que se construya un poquito en el mediano y largo y no todo el tiempo en la adrenalina del corto y en las discusiones del corto. Y fundamentalmente me gustaría ver una Argentina que creo que con el potencial que tiene y con los talentos que podemos generar, hagan una diferencia al mundo. Estamos como en una posibilidad de poder salir y poder ir para adelante uniéndonos y buscando un objetivo en común. Ahí yo creo que la industria del conocimiento, junto con otras industrias, no digo solo esa, pero está tan al alcance de la mano para poder aprovecharla y que sea un distribuidor y democratizador de oportunidades que creo que al unirse lo vamos a poder lograr y convertirnos en una potencia. Quisiera ver una Argentina que se enderezca, que vaya en algo positivo, que nuestros diálogos sobre Argentina sean sobre no el contexto del día a día, sino sobre hacia dónde estamos yendo. Me parece que hay una frase que es espectacular que dice que cuando uno está con amigos europeos te hablan del deporte, de la familia, de cómo están. Cuando uno habla con gente americana te hablan de las cosas que están desarrollando y sus nuevos negocios. Y cuando uno habla con argentinos, hablamos de Argentina. Y me parece que es un poco triste, es como que constantemente estamos hablando del contexto y de lo que nos pasa. Y creo que ojalá lo que vea es que ya no estamos hablando de la Argentina, porque la Argentina está yendo hacia un lugar donde queremos estar, donde queremos que nuestros hijos trabajen, donde queremos desarrollarnos, donde queremos que nuestros padres sigan estando. Entonces me parece que una Argentina que no emigre, sino una Argentina que la gente vuelva a estar acá y donde dejemos de hablar del contexto y del día a día, sino que estemos hablando de los planes a futuro. No existe un futuro. Existen muchos futuros posibles y será el resultado no solo de lo que hagamos, sino también de los que esperemos y de nuestra visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!